Multicanal Radio presenta El Velo de Maya El programa de misterio para los amantes de lo desconocido El suspense y las conspiraciones Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad El Velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes aunque sean una mera ilusión Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya Bienvenidos, como cada semana, a El Velo de Maya El espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia Comenzamos Bienvenidos a El Velo de Maya El programa donde exploramos los entresijos de los eventos que moldean nuestra realidad contemporánea En este episodio nos adentraremos en uno de los momentos cruciales de la era digital El caso de Edward Snowden Un hombre cuya valentía no solo sacudió los cimientos de la seguridad nacional en Estados Unidos sino que desencadenó un debate global sobre la privacidad, la vigilancia y los límites del poder gubernamental Edward Snowden Un nombre que evoca tanto admiración como controversia irrumpió en el escenario mundial en junio de 2013 Como un intrépido denunciante reveló los secretos mejor guardados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos La NSA Destapando un vasto entramado de vigilancia masiva que se extendía por todo el planeta A través de una serie de filtraciones de documentos clasificados Snowden expuso programas como Prism P-R-I-S-M Por sus siglas en inglés Que permitían a la NSA acceder a los datos personales de millones de personas almacenados Por empresas de internet de renombre Este acto de revelación sin precedentes en su alcance Desató una tormenta de reacciones y planteó preguntas fundamentales Sobre la privacidad, la seguridad y la ética en la era digital Hoy Desentrañaremos las complejidades del caso Snowden Explorando sus múltiples facetas Y examinando sus repercusiones duraderas en la política La tecnología Y la sociedad en su conjunto Desde la revelación inicial de la vigilancia masiva Hasta la persecución internacional de Snowden Y su actual residencia en Rusia Nos sumergiremos en los eventos Que han definido este capítulo crucial De la historia contemporánea Comenzaremos por explorar la revelación misma El momento en que el velo de la clandestinidad se rasgó Y la verdad emergió a la luz del día Analizaremos en detalle Los programas de vigilancia masiva revelados por Snowden Destacando como estas revelaciones transformaron nuestra comprensión De la privacidad y la vigilancia en la era digital Desde el impacto en la confianza pública Hasta las implicaciones legales Examinaremos como estas revelaciones sentaron las bases Para un debate global Sobre los derechos individuales Y el papel del gobierno en la era digital Luego nos sumergiremos en el debate sobre la seguridad Versus la privacidad Que surgió como consecuencia de las acciones de Snowden Exploraremos las opiniones encontradas Sobre si sus acciones fueron un acto heroico de transparencia O un acto de traición Que puso en peligro la seguridad nacional Después Nos adentraremos en el viaje personal de Snowden Desde su huida de Estados Unidos Hasta su actual residencia en Rusia Analizaremos las implicaciones geopolíticas de su asilo Y la persecución internacional que ha enfrentado desde entonces Al hacerlo Reflexionaremos sobre las complejidades del derecho internacional Los derechos humanos Y el papel de los denunciantes en la sociedad contemporánea Finalmente Reflexionaremos sobre el legado y la influencia duradera de Snowden En el mundo actual Desde las reformas legislativas Hasta la conciencia pública sobre la privacidad en línea Exploraremos cómo sus acciones Han moldeado el panorama político y tecnológico De la era digital Hoy En el Velo de Maya Nos embarcamos en un viaje de descubrimiento y reflexión Sobre uno de los episodios Más importantes de nuestro tiempo Unidos a nosotros Mientras desentrañamos Los misterios del caso Snowden Y nos sumergimos en las profundidades de la vigilancia La privacidad Y el poder En la era digital Comenzamos Y como cada sábado Tengo que saludar a mi querido compañero Octavio Cortés Escritor y agitador de minorías agitables Y espiólogo ¿Eres espiólogo también? ¿Qué tal Octavio? Y vulcanólogo Y virólogo Lo que haga falta Aquí somos lo que haga falta Qué pena Qué pena los vulcanólogos que han desaparecido De los medios Porque te acuerdas cuando Volcan de la Palma Que todos eran vulcanólogos Sí, sí, sí Todos sabíamos de volcanes Primero no ubicábamos la Palma Porque yo fui la primera que me equivoqué Con la Palma O sea, quiero decir Con Palma de Mallorca ¿Sabes? Me suelo liar un poco Entre las Palmas de Gran Canaria Y Palma de Mallorca Era precioso Porque los mismos que opinaban De fútbol O de Puigdemont De pronto sabían de volcanes Bueno, es que César Carballo Hubo una época en mi vida Que no se libraba de un meme de esos O sea Lo teníamos por tierra, mar y aire O luego lo que fuera Exacto, sí Bueno, hoy estamos con Edward Snowden Fascinada, vea yo Me puede rechiflar a mí este personaje Este es un tema que te gusta Bueno, bueno, bueno El personaje desde 2013 Me tiene en vilo Sí, o sea Hay como temas que más le apasionan uno a otro Este es un tema que a ti Realmente te toca al corazón Es que tú sabes lo que yo Yo pagaría por entrevistarle O sea, pagaría Pues nada, nos vamos a Rusia Es de las pocas personas Que sí que me encantaría entrevistar Así que Sí, sí, sí A ver, tiene cara de buen chico Sí, me parece súper interesante Una persona muy interesante Claro que además Como tengo debilidad Me lo he leído todo Y me lo he visto todo Y sé todo lo que Se pueda saber Que él haya hecho público Es verdad, sí Súper fan Muy fan Así que Eduard Si me estás oyendo Por favor Quiero una entrevista Aunque sea en videollamada No tengo que ir a Rusia Ni nada No, yo por videollamada Me apaño También hay que decirle Hay que pedirle a Snowden Que se suscriba Al Velo de Maya Hombre, por supuesto Yo creo que le gustará Nuestra temática Perdón Si se suscribe Si se suscribes Snowden ¿Te imaginas? Que nos haga un retuit ¿Te imaginas? Ya le he citado En un tuit anterior Pero yo le cito A ver si por un cachoal Pues escucha algo De lo que decimos Bueno, entonces Eduard Snowden Desde 2013 Que se desató la polémica Bajo la administración Obama Si no estoy equivocada ¿Verdad? Claro Obama Y cuéntame tú El famoso Nobel de la Paz Cuéntame tú cosas Que yo no sepa De mi Eduard Primero un saludar A Barack Obama Premio Nobel de la Paz Que Que no inició ninguna guerra Nunca, nunca Inició Oh, no Por favor Pero que malísimo es Trump Que malísimo es Trump Y que Bajo su mandato Se destapó Que él Que el premio Nobel de la Paz El mayor caso de espionaje Porque claro Es que nosotros Tenemos que pensar Para que los oyentes Para que nuestros cuchariados Se sitúen Que Richard Nixon El único presidente americano Que ha dimitido Dimitió Por haber espiado A unos Políticos demócratas Famoso caso Watergate Ajá Y tuvo que dimitir Se demostró que había espiado A sus rivales políticos O sea Dimitir no es un espía ruso ¿No? No Entonces Nixon Espía a cinco o seis Políticos demócratas Dimitir Obama Espía A todo el planeta Y le dan El Nobel de la Paz Ole ahí Espera Creo que tengo aplausos Espera Espera Que creo que tengo aquí Un aplauso estelar Venga Ahí está O sea Se puede No se puede decir Yo creo que O sea Después del caso de Snowden Se puede decir Que Obama Es a menos A nivel de privacidad Y de intromisión La intimidad Es el mayor criminal De la historia O sea En este punto En el punto este De Lo que es La invasión De la privacidad De las comunicaciones Que es delito Porque la privacidad De las comunicaciones De la correspondencia Todo esto es delito Violarlo Nadie le llega A la suela A los talones A Barack Obama Que a día de hoy El tío sigue Sigue paseándose Y dando conferencias Y haciendo broma Con su Nobel De la Paz Debajo del brazo Es una cosa Absoluta O sea Extraordinaria Bueno ¿Quién era Snowden? Snowden era un analista De la NSA Que es la NSA La Agencia de Seguridad Nacional ¿Cuántas agencias De seguridad Hay en Estados Unidos? Ni ellos lo saben Tropecientas mil Perdió la puerta No, no No La Agencia de la Agencia De la Agencia O sea Dentro de la Agencia Hay varias agencias Y así Sucesivamente Pero cuando digo Que ni ellos lo saben Es que ni ellos lo saben No lo saben O sea No tienen Conciencia De cuántas agencias Y subagencias Y cosas de estas opacas Hay Porque la gente Conoce la CIA Y el FBI Por las películas Y la NSA La NSA La tenemos Luego tenemos Homeland Security Luego tenemos El Servicio Secreto Luego tenemos Todo el famoso Departamento De Firearms Y Tabaco También En cuanto se pone nervioso La DEA Claro La DEA La del tráfico de drogas Luego Y la inteligencia militar Todos los que son Ya militares Tres inteligencias militares Porque hay inteligencia militar Del aire De la armada Y del ejército de tierra Luego tenemos El National Security Que el último Que así más destacado Fue el general Flynn Que todos recordamos Lo que le pasó Al general Flynn Quiero decir Que cuando La ensalada De agencias de seguridad En Estados Unidos Es increíble Y el nivel de paranoia Es absoluto Porque además Se espían entre ellas Nos espían a nosotros Se espían a los rusos Se espían entre ellas Y es un caos total Y la gente se piensa Que hay alguien al mando Y en realidad Lo que hay Es un montón de gente Allí Sí Que no tienen Ni puta idea Y una de las cosas Una de las derivadas Más divertidas Que veremos Del caso Snowden Es este puto descontrol O sea Una de las cosas Que La cosa que la gente Se más Más escandalizó Es Ah nos están espiando Que está bien Está bien escandalizarte Porque te espían Está bien Pero Yo creo que la cosa Una vez ya has pasado eso Y eso ya lo has asumido Luego es el nivel De descontrol De descontrol absoluto De gente que no rinde cuentas A nadie Gente que coge presupuesto De aquí y de allá Que monta programas De espionaje Que monta O sea Absolutamente extraordinarias Bueno Snowden Era un analista De la NSA Un analista de seguridad De la NSA Y en un momento dado En un arrebato De Conciencia Supongo Se dio cuenta Que lo que estaban haciendo Era repugnante Y copió No está claro Cuánto copió Snowden Está claro Cuánto filtró Snowden Cuánto llegó Sobre todo A los proyectos Del New York Times Que fueron los que Los que empezaron A sacar esta historia Pero Algunos dicen Que tiene Todavía muchísimo Más material Que no ha salido Porque Creo que se publicaron 150.000 emails Y comunicaciones Algo así Pero creo que Decía que incluso Tenía Un millón 700.000 archivos O sea Lo que hizo fue Trabajo Pues copiar Hacer copiar Pegar Supongo que No sé cómo Un disco duro Copiar Pegar Y Alertó A unos periodistas Y quedó con ellos En Bangkok La historia De la cita En Bangkok Es muy peligrosa En Hong Kong Creo que es Hong Kong Hong Kong Sí, sí Esa historia Es muy peligrosa Lo de Hong Kong Bueno, primero Cómo saca El archivo De 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 las oficinas O el bunker Porque Porque será Como El área 51 Algo que no aparece En Google Cómo sacó El archivo De ahí Que es súper cómico Ahora en las recomendaciones Hablaremos del tema Y luego Cómo Consiguió llegar Hasta Hong Kong En una huida Pues eso Freno apático Total Sí Él pensaba Si ya han descubierto El pastel Antes de que me suba El avión Ya me voy a la cárcel Directamente Sí, sí, sí El delito Es un delito gravísimo Porque es una revelación De secretos Y bueno Le iba a pasar Como a Chelsea Manning El que filtró El Bueno, ahora se llama Chelsea Manning El soldado Manning El que colaboró Con Julian Assange En la filtración De Wikileaks Que se está pudriendo En la cárcel No, lo indultaron a este No, lo indultaron No soy tan experta En el caso Sanz Ese sí que desconozco Wikileaks por completo La verdad Bienvenido por cierto Bienvenido sea Porque también Destapar este tipo de cosas Siempre contra el poder Pero lo de Wikileaks Debe ser un mar De documentos Inmenso Bueno, de Wikileaks Muchos de los escándalos Lo que la gente A veces no valora Es que muchos de los escándalos Que se han ido conociendo Naciendo Wikileaks El tema Los papeles de Panamá Y toda esta historia Al final tiene su origen En Wikileaks Porque claro A ver, también es un problema Porque tú imagínate Que tú eres un periodista En New York Times Dicen Inés Buenos días Aquí tienes 500.000 documentos Claro Te han hecho polvo Porque de repente Tienes que leerte 500.000 documentos Y entonces No, es que te filtro aquí Una llamada De José Luis Ábalos No 500.000 documentos Para ti Cuando te leas todo Se puede escribir un artículo Exacto Toma 500.000 emails Documentos de 200 páginas De inteligencia militar Toma Para ti Es un trabajo Que realmente No les envidia Porque Con esto Llevas el trabajo A casa Cariño ¿Qué traes hoy? Nada 500.000 documentos Creo que nos vamos a ir A casa de tu madre Porque Quiero salir en meses A tomar una paella Bueno Snowden Bueno El tío llega a Hong Kong Y a mí De las cosas Que más me impresionan Del tema Es lo paranoico Que está él Claro Obviamente A ver Porque le están persiguiendo Todas las agencias Americanas Pero Que el tío Llega con un nivel De paranoia Que A ti te hace pensar Como ciudadano Ostras Si un tío Que trabaja allí dentro Está tan paranoico Es porque sabe Que O sea Vamos El tío ponía cojines En los En los Debajo de las Puertas del hotel Porque le ponía Metía los Móviles en el Microondas Que esto Me llamó muchísimo La atención Por eso Lo tuyo De los microondas Viene de Snowden Si lo vi de Snowden Digo Pues si no queremos Que nos escuche Marlaska Pues metemos El móvil En el microondas Que me lo En casa Me lo tengo prohibido Porque cualquier día Lo es frío Me olvido que están ahí Y le doy a Entender Pero sí De vez en cuando Si quieres tener Una conversación privada Pero lo más lejos posible Del móvil A poder ser A ver En inglés A esta gente Les llaman whistleblowers Sí El que sopla el silbato Significa pues el que Un filtrador O alguien Soplón Silbato Que sería Y la verdad Que visto por ejemplo Un caso que a ti A mí nos has advirtido En los últimos tiempos Que es el caso de Boeing Sabéis que Los de Boeing Tienen también problemas De seguridad Los aviones Tal y cual Y la gente Que se ha dedicado A filtrar La información Sobre Boeing Los whistleblowers De Boeing Están teniendo problemas De salud Todos Bueno Dos han fallecido Ya creo que no van a tener Más problemitas De salud Precisamente Estos dos ya Ya los problemas de salud Ya no tendrán más Pero Les han hecho un Epstein Y ya no están con nosotros O bueno Recordemos Nuestros oyentes También tienen Nuestro episodio Dedicado A la lista de muertos De colaboradores De Hillary Clinton Que también El colaborar Con Hillary Clinton Es un trabajo Con muchos riesgos De salud laboral Porque el que no El que no coge un cáncer Tiene un accidente de coche Y el que no Se suicida Entonces claro Este Yo diría que ha tenido suerte Porque Quieres que no Bueno Está vivo Está en Rusia Al final Al final de su epopeya Lo que consiguió él Fue Que Rusia Lo acogiera Como refugiado político Le diera asilo Y ahí está Evidentemente No podrá volver nunca Estados Unidos Pero supongo que Putin lo debe Bueno Él dice Él dice Que volvería Si le someten A un juicio justo Pero como ya sabe Que no va a ser justo Pues No vuelve Que le pregunten A Julian Assange Por el sistema Por el sistema De justicia Americana Que le pregunten A Assange Mira yo El tema Sobre todo Es que me acuerdo Perfectamente En 2013 Cuando saltó La noticia Las declaraciones De él Sobre todo Puso el foco En el tema De la De la privacidad Bueno Y entonces Él decía Él lo explicaba Muy bien Porque decía Vale tú seguramente Ciudadano del mundo De No sé De un pueblo perdido De Asturias Pues igual Te da exactamente igual Porque dices Bueno no tengo nada Que esconder Que suele ser La gran frase Que dice todo el mundo Y él lo argumentaba Diciendo No no es que no tengas Nada que esconder Es que nadie Tiene que saber Lo que haces En tu vida privada Aunque sea comer Dormir Y necesidades básicas Primarias Pues que nadie Tiene que saber Lo que comes Nadie tiene que saber Lo que lees Nadie tiene que saber Lo que te gusta Lo que no te gusta Si eres vegano Si eres carnívoro Si eres lo que sea Nadie lo tiene que saber Es privado El último que se apuntó A esta moda De decir Si no tienes nada Que esconder No te preocupes Fue Klaus Schwab Que lo dijo Hace el verano pasado Dice bueno No que pasa Si no tienes nada Que esconder Digo primero Yo escondo Lo que me da la gana Si yo quiero esconder cosas Tengo todo mi derecho A esconder cosas Como si quiero esconder Huevos de Pascua En el jardín Y luego si El tema de la El tema de la privacidad A ver Lo que Snowden Destapó Es un programa Llamado Prism Yo no sé si Prism Son unas siglas O simplemente es el nombre Prism Significa en inglés Prisma Y lo que pasaba Es que la NSA Podía acceder Por una puerta de atrás Por lo que se llama Un backdoor A la información Que las grandes tecnológicas Tenían sobre los ciudadanos Claro Las grandes tecnológicas Tienen información Sobre nosotros Que no pueden divulgar Que ellas usan Pero no pueden divulgar Hubo una charla Supuestamente Supuestamente Hubo una charla Muy graciosa De nuestro amigo Yuval Noah Harari Que es este Filósofo Que se ha vendido A A El vocero El globalismo No lo que guay Al fondo Al fondo Perdona Al foro económico mundial Exacto Diciendo Y en esto Perdona Tenía razón El tío decía Si dejáramos Si fuera legal Utilizar toda la información Que tiene dentro de nosotros La vida nos iría mucho mejor Decía él ¿En qué sentido? Él ponía el ejemplo De las aplicaciones de citas Él decía Las aplicaciones de citas Bueno pues No sé Esto de Las agencias matrimoniales Estas aplicaciones Para encontrar pareja No me refiero tanto a Tinder O cosas más De lo que es el folleteo Puro y duro Sino esta gente De encontrar pareja Pues te piden A ver Aficiones Tú no sé qué Qué signo eres Yo soy acuario Y quiero una chica piscis O lo que sea No hay igual Estas cosas Pero lo que decía Harari Es Esta gente Al leer Todos tus emails Al tener Toda tu actividad En línea registrada Imaginemos Google Por ejemplo Google Que si la gente Usa Gmail Pues Google Evidentemente Puede leer todos los emails El problema Es que no puede divulgarlo Pero leerlo Los puede leer Toda tu actividad En línea ¿Qué lees? ¿A qué hora lo lee? ¿Cuánto duras Leyendo tal artículo? ¿Qué fotos miras? ¿Qué vídeos te interesan? ¿A quién envías un mensaje? Esta gente Tiene un perfil psicológico Detalladísimo de nosotros Detalladísimo Y ya lo tienen Lo usan Para la publicidad Pero si lo pudieran usar Para otras cosas Y él decía Si dejarais Que la inteligencia artificial Lo usara Para encontrar pareja En vez de tener que ir Por los bares Ahí con una copa en la mano Intentando acercarse a las chicas Iría todo mucho mejor Porque te dirían Oye tú Tu chica es esta chica Doña Catalina Esta es la tuya Y realmente acertarías Porque por lo visto Es un perfil psicológico Perfecto que tienen de nosotros Pero si todas estas ideas Si se utilizan Para hacer el bien Seguramente sean Fantásticas ideas Pero es que el problema Es que el problema Es que no las utilizan Para hacer el bien Totalmente Las utilizan Para su bien Y claro Y en principio Es una cosa Que tú accedes Cuando tú te abres Una cuenta En Facebook O en Gmail O lo que sea Tú accedes A que ellos Todas estas cosas Que decimos Sí, sí, sí Que vamos aceptando Acepta los temas Que nadie se los lee Son absolutamente monstruosos Pero en principio Se lo dejas A esa compañía El problema Es que A través de este programa Prism El gobierno americano La NSA En concreto Tenía acceso A todo eso Y entonces De resultas Tenían la capacidad Por ejemplo De leer Todos los emails Del planeta Y de escuchar Todas las llamadas De teléfono Del planeta Todas Todas Todo Es el fin De la privacidad Por eso también El caso Snowden Disparó la paranoia De la privacidad Es decir De En fin Somos muchos Que Decimos Bueno pues Para hablar De cualquier cosa Hablamos por Whatsapp Pero si tenemos que hablar De otras cosas Nos vamos a Telegram O nos vamos a Signal O El tema de la privacidad En el navegador O el tema de Permitir las cookies Y que te rastreen O todo eso Porque al final dices Al final cualquier cosa Que Que esté En Que esté en un medio digital Conectado a internet Es pública Lo puede leer cualquiera Por eso por ejemplo En el último programa Que hicimos sobre Bitcoin La gente que tiene Cantidades importantes De Bitcoin Tiene la clave apuntada En un papel Jamás En ningún tipo De dispositivo Conectado a internet Ni en una nube Ni nada Pero Lo de la nube Es otra risa También lo de la nube Yo no tengo Absolutamente nada En la nube Nada Dos tablas Excel O sea Creo que no tengo Nada Claro Porque al final Lo he subido a la nube Y hay un Dicho de internet Que la nube no existe Es el ordenador De otra persona O sea Que si tú Lo tienes en la nube Lo que tienes En el servidor De alguien No tienes Almacenado En el Ether Aquella cosa Y Y entonces Bueno Pues Eso es lo que Es lo que Él Destapa Y El problema Es que Toda esta Información Estaba siendo Recopilada Y analizada Por las agencias De seguridad No solo Americanas Porque Snowden Filtra documentos De la NSA Documentos Del servicio De inteligencia Británico Documentos Del servicio De inteligencia Australiano Y O sea Que es una Especie de Cosa Que tienen montado Ahí entre todos Y que van Compartiendo Y Al final Nos hemos tenido Que acostumbrar Simplemente Todo el mundo Tiene que saber Que cualquier cosa Que esté En un ordenador Conectado a internet Es pública Cualquier cosa Si tú Lo que tú tengas En tu ordenador Y si el ordenador Está conectado a internet Eso es público Si tú quieres Que no sea público Papel Y lápiz Y lo metes En un cajón Porque mientras Esté en un formato Digital En una cosa Perdona No solamente Conectado a internet Sino susceptible De ser conectado A internet Porque tú dices No, es que yo tengo El móvil Y tengo los datos Apagados Tal y cual Tu puta madre Porque ya sabemos Los móviles Incluso apagados Siguen escuchando Siguen Todo tipo de historias Claro Entonces El digamos Todo este planteamiento Sobre la seguridad Y la privacidad Se lo diremos A Snowden Y luego hay una cosa Muy graciosa Del caso Snowden Que es a mí Lo que más gracia me hace Que es Volviendo a lo que decíamos Antes del redactor De The New York Times Que le dan 500.000 documentos El tío decía Que Como analistas Ellos llegaron a un punto De desesperación Porque Bueno pues La NSA tenía Un número de analistas No sé cuántos tenían No sé si tenían Dos o 500 Da igual O 5.000 Me da igual Pero el número de analistas Que tiene la NSA Es finito Es un grupo de señores Que están allá Y pongamos que sean 500 Me da igual O 100 Vamos a poner que sea 100 Para un número redondo Da igual que sean 100 Porque si tú Lees todos los emails Del planeta ¿Cuánta gente Se están produciendo 500 millones de emails Al segundo? ¿Qué vas a analizar? No hay manera De analizar nada Y entonces Ellos llegaron A un punto de desesperación Y al final Vieron que su trabajo Era completamente Estúpido Porque no había manera De analizar todo aquello O sea porque cuando Habías analizado un email Y ahí hubieras tardado Media hora En esa media hora Se habían producido Otros 50 millones de emails Y entonces Un trabajo infinito Un trabajo infinito No se podía hacer Y según él mismo contaba Se dedicaban al porno Sí Se dedicaban Al final A buscar el porno Dentro del gran archivo De Comprism A buscar porno A buscar porno doméstico Porque al final Decías Total Aquí Esto es absolutamente estúpido Y entonces Se dedicaban a rastrear Y a ver Pues la gente está Que no sé La gente que intercambia Fotos O vídeos Privados O una foto Sexting creo que se llama ¿No? No estás re inocente Creo Sexting Creo Creo Me ha dicho Me ha dicho un amigo Que se llama Sexting Sí Me ha contado un amigo Que hay gente que hace esto Así como si fuéramos Nosotros Como si fuéramos dos monjitas No pero para el caso Que al final decían ¿Para qué? Entonces lo que se dedicaban Incluso competían entre ellos A ver quién conseguía Los desnudos de las chicas más guapas O las cosas así Porque estaban completamente aburridos Ante la tarea Que les encomendaban Y de hecho Esta tarea Como tú y yo sabemos Y hemos padecido En algún caso Actualmente Ya no la realizan humanos Porque no la pueden hacer humanos Ahora lo hacen los algoritmos Claro Porque un humano Que va a procesar 50 millones de medios al segundo No puede hacerlo un humano Es que estamos en 2013 Que en 2013 Pues Instagram Estaba empezando en España YouTube Estaba empezando en España O sea todavía Todo esto Estaba A medio gas Las redes sociales Todavía eran Esto Ah mira Voy a abrir una cuenta en Facebook Para encontrar a mis compañeros De instituto ¿Te acuerdas? Qué bien Sí He vuelto a contactar Con Pepito Ah qué divertido Que es Facebook ¿No? Pues sí Cuando salió Mira Una de las cosas más graciosas También del caso No duden que yo recuerdo Es que salió el jefe De Comentando el tema Salió el jefe De la antigua policía política De la Alemania comunista Lo que se llama la Stasi La Stasi Era como la gestapo De los nazis Pues en la Alemania comunista En la RDA Había una policía política Que espiaba a la población Que era la Stasi Y El tío Comentando esos temas De privacidad en internet Decía una cosa muy graciosa Se decía Nosotros Como policía secreta En los años 60 70 Teníamos que torturar A la gente Torturarlos En un sótano Para que nos dijeran Las cosas que ahora Cuelgan en Facebook O sea Nosotros teníamos que apuntarle ¿Quiénes son tus amigos? Mejor explicación imposible Exacto ¿Dónde vas en vacaciones? ¿Qué libros lees? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son tus opiniones políticas? Y había que torturarlos Con hierros candentes Con tenazas Con cables eléctricos Había que pegarles bofetadas Y ahora la gente Lo pone en Facebook Ellos solitos ¿Sabes? Y el tío Y el tío decía Joder A nosotros nos costaba horrores Arrancar esta información Y ahora Ya todo el mundo Lo va poniendo Lo va poniendo Porque sí ¿No? Entonces claro Si alguien es capaz Porque tú piensas No, no, no Pero es que yo lo pongo esto Y solo lo leen mis amigos Tú narices Para empezar Lo está leyendo antes que nadie Lo está leyendo el gobierno americano Y entonces Bueno pues Esto fue una cosa Monstruosa Que también hay que decir Que no le costó el puesto a nadie Eso Ahora iba yo ahí Déjame hacer una pausa Y volvemos ahora enseguidita Eservin 910-708-190 Expertos en jardinería Limpieza de comunidades y conserjería Eservin 910-708-190 También puede escribirnos a info arroba eservin.com Usted a lo suyo Que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros Contrátenos y le haremos a su comunidad Un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético Mediante placas solares A nosotros no nos compra nadie Por eso te necesitamos Accede a patreon.com Barra multicanal radio Cualquier aportación nos vale Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista Bueno pues ya estamos de vuelta Octavio Estábamos hablando de dimisiones Otra vez volvió a ser un espía ruso No ha dimitido a nadie ¿No? Nobel de la Paz Para Obama ¿Qué coño? Dimisión Homenajes Y el premio Príncipe de Asturias Lo que haga falta O sea Es una cosa absolutamente extraordinaria Porque claro ¿Quién tiene la legitimidad Para protestar por esto? ¿El gobierno inglés? ¿El gobierno español? ¿Más relajado? Todos hacen lo mismo Comparten los datos Y todos se benefician O sea que todos callados Como Ramoneta Claro ¿No te acuerdas aquella cosa Que pillaron con un micro abierto A Rubalcaba Hablando con los Creo que era con Ángela Céves Y Rubalcaba le dice Ve con cuidado Que yo lo oigo todo Ah No De esa no De forma El añorado Alfredo Pérez de Rubalcaba Que dijo Yo lo veo Y lo escucho todo O sea Que claro Entonces Son estas cosas Que uno piensa Joder O sea Ya es porque no quieren ir a por mí Porque Como empiezan solamente a mirar El historial de mi navegador Mi reputación ¿Quién sobrevive A ese tipo A ese tipo de escrutinio Entonces claro Ahí estamos Snowden Es como la pieza central De Uno de los debates Propios de nuestra época Que es un debate Que jamás se había planteado antes Porque no teníamos la tecnología Que suscitaba este debate Que es ¿Cuánta Libertad O cuánta Intimidad Estamos dispuestos a ceder Por la seguridad? Yo nada Yo que cada uno Se busque la seguridad Como pueda O sea Y más los americanos Que pueden llevar armas Pero vamos Yo Ninguna Vamos Creo que no hay cosa más sagrada Que la privacidad Después de la familia Para mí no hay otra cosa más sagrada Lo tengo clarísimo Sobre todo Porque Si tu intimidad Y privacidad Quedan violentadas Tus derechos políticos Se convierten En una cosa de risa Es que no Y no tengo nada que esconder Evidentemente Como todo el mundo Pero Pero que no quiero Que nadie lo sepa O sea Que es que son cosas mías Y ya Lo que yo quiero contar Pues lo colgar en Facebook Sabes O en Twitter Pero Por lo demás Yo creo que es que A ver Cosas que esconder Yo sí tengo cosas que esconder Bueno sí Es una frase Es una frase hecha Por así decirlo Claro que todos tenemos Cosas que esconder Porque nadie es perfecto Y A ver Por ejemplo Tú estás trabajando Como profesional En un proyecto Y ese proyecto Te va a llevar a ti Dos semanas de trabajo Y tú ese proyecto Lo vas a presentar Ahora me refiero A cualquier tipo de proyecto Me refiero a un arquitecto Que está haciendo una casa A un escritor Que está haciendo un libro A un periodista Que está haciendo un reportaje Me da igual Entonces Uno de tus derechos Es hacer público Ese proyecto Cuando tú quieras Entonces cuando tú Consideras que está acabado Cuando tú consideras Por ejemplo Un escritor que está escribiendo un libro Cuando considera Que está acabado Lo da al público Y la parte Los manuscritos Los borradores Eso no lo publica Y no quiere que se sepan Y no que Yo por ejemplo Que publico libros Yo no quiero que se vean Mis borradores de los libros Y las versiones alternativas Lo que yo quiero que se publique Es lo que yo doy Y todo el material Que he generado yo Para escribir un libro No quiero que nadie lo vea Porque haría daño a la obra ¿No? Es un ejemplo tonto Pero luego Hay mil ejemplos Historiales médicos Bueno Claro Eso es clave Eso es clave Entonces Si tú quieres contar A la gente Que tú tienes Esclerosis O que tienes un constipado Pues tú lo cuentas Pero si no Si no No Y el problema Es que la trampa Para todo esto Ha sido la seguridad A partir de las torres gemelas A partir de una cosa Que publicó George Bush Que se llamó El Patriot Act El Patriot Act Es una pieza de legislación Que pasó No sé Si fue en septiembre Los atentados Igual fue en noviembre O en diciembre Fue poco después Donde Por motivos de seguridad Entonces Como la gente Estaba acojonada Va cediendo Porque Ay nos van a matar a todos Que el gobierno me proteja Y entonces Como que esto cada vez Esa trampa La van utilizando cada vez más Porque cada vez Nos asustan con más cosas El terrorismo Ay el terrorismo Ahora será el cambio climático Ay Ahora un virus Entonces La doctrina del shock Que se llama Que tú vas asustando a la población Para que la población Esté Más 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 dócil ¿No? Y entonces A base De De convencer a la gente De que tienen graves problemas De seguridad Pues la gente Va dejando Que le escaneen Las maletas Que le Lean los e-mails El idis La tarjeta de crédito En el móvil Todo Es que vamos dejando Un rastro Vamos dejando Un rastro Infinito Absoluto ¿Tú cómo llevas El tema de pagar En efectivo? Muy bien Lo practico Constantemente ¿Sí? Sí Todo lo que puedo Claro que sí Los que estamos Informados Correctamente Sabemos lo que significa El dinero digital Yo intento pagar ¿Qué quieren hacer con ello? Sí No, claro Yo intento pagar Con tarjetas A ver Yo pago con tarjetas Y voy al estanco Porque a mí Que sepan que me he comprado Un paquete Lucky Strike Eso no sí Pero luego para otras cosas Intento Intento pagar En efectivo Y que nuestro escuchariado Sepa Que el tema Del dinero digital Y de No confundir Con Bitcoin Y eso Sino el dinero digital De los bancos centrales Es el último salto A la intimidad El último Uno de los pocos reductos Que nos queda Es el dinero en efectivo El dinero en efectivo Quiere que no sea anónimo Yo creo que nuestros Seguidores Son perfectamente conscientes De estos Si lo escuchan Por primera vez Recomendación Número uno En este programa Pagar en efectivo Como las abuelas Con billetes Ahí está Entonces ¿Qué pensamos? ¿Que Snowden es un traidor O un héroe? Bueno Para mí es un héroe Pero yo he tenido Esta discusión Con Gente de inteligencia Aquí en España Militares y demás Y bueno Estaban ofendidísimos Porque le consideraban Un traidor Cero patriota Y a mí lo que me parece Es justo lo contrario Y entonces Sí que Es como que hubo Dos bandos Gente a favor Y gente en contra Porque claro Muchos entienden Que la seguridad Está por encima De la libertad Y es verdad Evidentemente Que filtro documentos De seguridad Y es verdad Que puso en riesgo A las agencias De seguridad Pero claro Lo que creo Que tú y yo O sea El punto donde tú y yo Nos desviamos De lo que opina La gente esta Es que yo entiendo Por ejemplo Que Snowden Puso en peligro A la CIA Y al FBI Lo entiendo Pero lo que no me creo Es que la CIA Y al FBI Trabajen para nosotros Esto es lo que no me creo Es que O sea Es que a mí Si el FBI se hunde Mejor Y la CIA se hunde Pues mejor Porque Para mi seguridad No están trabajando O sea Es que lo último Es pensar Que esta gente Trabajan por nuestro bienestar Y para que estemos Nosotros contentos Y para que nos sintamos O sea Hay que ser imbécil Para creerse esto Para creerse que está O que la Organización Mundial De la Salud Trabaja por nuestra salud O sea Sí, sí Y la OTAN por la paz Acuérdate Claro Y la OTAN por la paz Y el Foro Económico Mundial Por nuestra prosperidad Claro Exacto Entonces Como que hay gente Que todavía lo cree esto Inés Hay gente que lo cree Pues como el 95% De la población Mundial Yo creo que No hay un poco más de gente Ya que se está bajando Del burro ¿Crees? Bueno Lo que pasa que Cuesta asimilar Ciertas verdades Y volver a reiniciar tu vida Porque nosotros Sí que hemos hecho Un reinicio Y un reseteo De todo En cuanto Nos dimos cuenta Del engaño masivo Al que nos tienen sometidos Y entonces Por eso a mí Yo creo que Snowden Me gusta tanto Porque es que No pueden decir Que es una teoría De la conspiración Ni un bulo Claro O sea Aquí Es que no lo pueden negar Y la evidencia está ahí Y entonces Esto Pues bueno Es de 2013 Y ahora que ¿Cancelaron ese programa? Sí Cancelarían Pero para abrir Otro mejor Otro actualizado O sea El caso Snowden Es como La forma más sencilla De explicarle a alguien La corrupción del sistema Es decir Tienes a un tío Que espía a todo el planeta Y otro tío Y otro tío que lo denuncia ¿A quién le dan El Nobel de la Paz? Es extraordinario Es extraordinario ¿Y dónde está viviendo Snowden? En un país Que por lo visto Bueno Tiene las libertades Súper restringidas Como dicen que es Rusia Exacto ¿Y Obama dónde está? En un país Que es la cuna de las libertades Como es Estados Unidos Donde se llama Hombre a un señor con falda Te pueden meter a la cárcel Bueno En Estados Unidos La cosa está mejorando El tema Las mujeres con pene Estados Unidos Y Inglaterra Ya están tirando Están tirando para atrás Pero bueno Que es ridículo Al final Que el que quede como villano Es Snowden Y el que quede como héroe Es Barack Obama Es una cosa Es que es absolutamente demencial ¿No? Y Y Bueno La verdad que está bastante poco activo Snowden Ya te digo Que tiene Twitter Yo le acoso Y le persigo A ver si me hace caso Pero No me debe leer No me debe leer Sí, sí Yo le escribo A ver si me contesta Pero no No contesta Hola Edward ¿Qué llevas puesto? Él creó Una especie De Movimiento Por la libertad De expresión Y tiene una Es una especie ONG Y tiene también Su página de Twitter Y tal Y no sé Si tiene mucha actividad O no Hace tiempo que no le sigo Pero Junto con el periodista Que destapó El caso Uno de los periodistas Con los que habló Es un periodista brasileño Muy reconocido Periodista de investigación Y creo que juntos Y creo que juntos Montaron esto Por la libertad De expresión Me parece que se llama Ajá A ver Creo que hizo Una entrevista Con Ana Pastor Es no Creo recordar Que nuestra amiga De Neutrola Le hizo una entrevista En su día La reina De la objetividad Periodística Sí, sí, sí ¿Qué le iba a decir? Y después montó Una empresa de bulos Manda narices Después de haber tenido La charla con él Se vio iluminar La señora Dijo ¿Cómo? Pues que voy a hacer Yo un fact check Testos con Facebook Y cierro un acuerdo Aquí yo Para decidir Lo que es verdad Y lo que no Claro, porque esta es otra Es decir La gente que maneja Estos sistemas Son los que nos predican A nosotros Sobre la desinformación Y los bulos Tal y cual Digo Hijo de puta Si tú estás aquí O sea Es absolutamente Inaguantable O sea Los que Los que manejan Estos sistemas De espionaje A su población Porque recordemos Que el espionaje Siempre ha existido Pero el espionaje Toda la vida Era para espiar A los enemigos A los enemigos Tú estabas en guerra Con Francia O quien fuera Y entonces Mandabas un espía Para ver Que hacían los franceses O lo que sea Pero espiar A tu población Para ver Sus opiniones políticas Para ver Que En fin Dos tipos de historias Es muy siniestro Es súper siniestro Porque eso No lo haces Por el bien Es que no lo puedes hacer Por el bien Solo lo puedes hacer Por hacer el mal Y sacar de él El otro bien ¿Cuándo tardaron En tirarnos Nuestro directo A YouTube? Bueno Eso también es Por derechos de autor Que yo Que soy nula Con las normas De YouTube Evidentemente No me las he leído Sí, sí Porque cogimos Archivo De Televisión Española Y cogimos archivo De A3 Media Y tal Ya Pero quiero decir Que el directo Duraba dos horas y media Y lo tiraron En 20 minutos Quiero decir Que fue el algoritmo Claro Un humano Si tú necesitas Analizar dos horas y media Un humano Necesita ver Las dos horas y media De programa No, no Es que ahora Desde 2013 La cosa Ha ido peor A pesar de que Sabemos esto Y que lo ha contado Snowden Y que es un caso real Ha ido peor Nuestra libertad En la red Hay más control Más producción Con lo cual Pues no es que Hayan cancelado El programa Es que El mejor Exacto Y sobre todo Que la población Ya lo ha interiorizado Ya lo sabe La de tipo Comentar Cuando Recién En un anuncio De viajes A Polonia Porque el móvil Se está escuchando Y al principio Podríamos esto Y decíamos No, no ¿Cómo va a ser Pues si tú Acabas De agarrar Todos O de fatos O lo que sea Y ha llegado a casa Ha vendido El ordenador Y el primer Hace Google No, no Eso ¿Cómo va a ser Pues sí Bueno, pues Están No van a Se utilizan Google Por ejemplo Sí Porque a mí La verdad Es una cosa Es que Quieras Luego ¿A quién gobiernas? Porque claro Es un problema Si puedes establecer Un objetivo Y dices A ver Sácamelar todo Octavio Cortés Pues es muy Muy interesante El caso Es una cosa Que me tiene fascinada Además Él tampoco Era analista Pero creo que No llegaba a ser Ingeniero De muy alto nivel Porque él Creo recordar Que él Después del 11S Le entra el ataque Y se inscribe Y se inscribe en el ejército Por lo menos Como era un tirillas Y friki Y tal Pues no debía Pasar las pruebas Y entonces Acaba en la NSA Ah, esto no lo sabía El tema patriótico Le vino por el 11S Viene por ahí Sí, hubo como un ataque De muchísimos patriotas Que se alistaron en el ejército Justo después de los ataques Y Snowden fue uno de ellos Y como no se le daba bien Pues acabó en la NSA Y entonces Él no es Digamos Un ingeniero Sistema Graduado O Luso Él es más Nativo Es que sale Por naturaleza Manejar ordenadores Fórmulas Y algoritmos Y empezó así Luego tuvo Varios trabajos En las embajadas Por cierto Allá donde Hay una embajada Hay una escucha Eso que nuestros Clorón Oro Drojas ¿Sabes? Ahora en Venezuela En la embajada De España En Venezuela Han descubierto Hay un diplomático Con drojas O también un saludo A nuestros amigos Del Juan Sebastián Elcano Que viajan por el mundo ¿No? Que viajan por el mundo Con 130 kilos de cocaína Y nadie sabe Lo todavía salió en la noticia La investigación No ha conseguido descubrir Quien metió 130 kilos de cocaína En el Juan Sebastián Elcano Aparecieron por arte de magia Exacto Pues No, lo que os comentaba Es esto Que Snowden Digamos que no era como Pues eso Un super experto Pero oye A lo tonto A lo tonto Pues le fueron dando Más puestos Fue ascendiendo En niveles de seguridad Y estuvo destinado En alguna embajada En misiones Secretas Vamos O sea que hacía De espía También como De campo ¿Sabes lo que te quiero decir? De lo que llaman Misiones operativas Sí, sí, sí Hacía operativos Sobre el terreno Y lo cuenta todo Él lo cuenta todo Pues con una personalidad ¿Sabes? Con un nombre falso Y un apellido falso Y un currículum falso Y tal Y creo que En Ginebra Creo que estuvo trabajando En Ginebra En Ginebra también Otra cuna De todos los benefactores Sí, donde están ahí todos Pensando en nosotros Para que estemos bien Había El otro día miraba En una de estas cosas Conspiranoicas Que miro yo Un caso de Un De estos Un whistleblower De temas de tráfico humano Que decía Que llegó un momento En que él no sabía Para quién trabajaba Ya O sea, en realidad Recibo órdenes de esto Este me dice Que es top secret Que le mande estas informaciones Y al final El tío decía Yo no sé para qué O sea, que llegó un momento En que él no sabía Para quién coño trabajaba Para qué agencia Para qué gobierno Para quién ¿Sabes? Porque hay tal ensalada De espionados Y está todo compartimentado Y eso Hay distintos niveles De seguridad Para acceder a la información Bueno, claro Yo es que podría estar Hablando de este tema Verme todas las películas Documentales Lerme todos los libros O sea, no hay cosa Que me pueda gustar más Que el mundo de la inteligencia Me parece apasionante Lo único que Ya no nos queda mucho tiempo Octavio Igual vamos a las recomendaciones Vamos a las recomendaciones Venga Venga Como cada semana Os dejamos Unas recomendaciones De series Libros Podcast Y películas Donde podréis ampliar Vuestro interés En el programa de hoy Todo el equipo De Multicanal Radio Aprovechamos Para daros las gracias Por escucharnos Os animamos a compartir Nuestro programa Y os invitamos La semana que viene A nuestra siguiente edición Bueno, ya estamos aquí ¿Las cuentas tú o las cuento yo? Tú, tú eres la experta ¿Las cuento yo? Bueno, tenemos La fan de Snowden Tenemos el documental original Porque se hizo un documental Que se llama Citizen Four Que sería como el cuarto ciudadano Con el periodista brasileño Que se llama Glenn Greenwald Y Laura Poitras Y este documental Que sale Snowden O sea, está perfectamente grabado Todo Tal cual sucedió Tal cual sucedieron los hechos Toda la llegada a Hong Kong La paranoia Cómo les recibe en el hotel Se comunicaban con un cubo de la public Sí, sí, sí Con un cubo de la public En el cubo es donde sacó Ahora recuerdo En el cubo es donde metió el USB Con la información Y entonces Él tiene que contactar Con estos periodistas Pero claro Para que un periodista Te haga caso En su bandeja de entrada Puede haber perfectamente Mil e-mails Todos los días Pidiéndole Que por favor publique su historia De no sé qué Entonces consiguió Que estos dos periodistas Lo escucharan Empezaron a intercambiar Información Y acaban viajando a Hong Kong Y esto es lo que Lo que se ve en este documental Que ganó un Oscar en 2015 Y luego además Este no lo he visto Pues lo quiero ver Citizen Four Está muy, muy, muy bien Y luego está la versión De Oliver Stone Que somos muy fans De Oliver Stone En este programa ¿Verdad, Octavio? Bueno, yo sí Menos cuando se pone Pro Chávez Sí Bueno, hay algunas cosas ahí Que tal Pero yo es que me he visto Alguno de Ucrania Y algún otro más Y el señor lo explica Bastante bien La película está muy bien Es con el actor este Que se llama Joseph Gordon Levitt Gordon Levitt Seguro que le ponéis cara No sé qué más películas Ha hecho Pero Se parece bastante A Snowden O sea que lo han elegido bien Y se llama Snowden La película Tal cual Y luego Nuestro muchacho Ha escrito Un libro Que se llama Permanent Record Que es como Archivo permanente ¿No? Lo traducimos así Más o menos Escrito por él Por el mismo Snowden Escrito por él Donde cuenta Otra vez Todo el caso Todas sus peripecias Por cierto Tengo que decir Que es un hombre Profundamente enamorado De su mujer Él sí que sí Hombre Hombre Bien Cómo organiza todo Para poder sacar a su novia También de Estados Unidos Cómo a la novia La empiezan a acosar Claro En cuanto salta la noticia Lo primero que hacen Es ir por la novia Y lo que le cuesta Sacarla de Estados Unidos Y que se vaya a Rusia Con él a vivir De hecho Si tienen un Instagram Bonísimos Que están los dos ahí De rollo enamorados Ya te digo Que les seguía antes Por tierra, mar y aire Publican fotos ahí en Rusia Ellos dos Sí, sí, sí Los dos ahí Súper monos Así que por eso digo Que es que este sí Es un hombre Profundamente enamorado Y no lo que tenemos aquí Tiene cara de buen chico Tiene cara de muy buen chaval Tiene cara de muy buen chaval Así con gafitas Y tal Sí Tiene cara como De buen chaval O sea Este tipo Es un buen tipo Y la verdad que Yo sí que le considero un héroe Yo no lo considero un traidor Evidentemente Yo lo considero un héroe Y Y tuvo unas narices increíbles Porque lo normal Lo normal Es que estuvieron en el fondo del mar Sí, sí Es que Como escapa de Hong Kong Claro, es que como sabes que es verdad Pues todavía la tensión aumenta Como escapa de Hong Kong Por los pelos Pero por los pelos Y Y llega A A Rusia Y está como Como Tom Hanks en el aeropuerto ¿Te acuerdas? Que se queda sin lugar donde ir Pues así Está Unas buenas semanas Este hombre En el aeropuerto ruso Porque le habían revocado El pasaporte Y al final Putin se portó Y ya le dio La residencia Primero Y creo que luego ya La nacionalidad Pero hubo unos años Que le caducaba Y que estábamos todos pendientes A ver si se lo iban a renovar o no Porque si no Se tenía que volver a Estados Unidos Y al final Y al final yo creo que ya es ciudadano Que es ciudadano ruso Claro, Putin tampoco lo hubiera mandado Lo hubiera mandado de vuelta Entonces La La Claro, pero es que tú piensas ahora Que todo esto lo tiene Putin Porque evidentemente Snowden está trabajando para Putin Esto lo sabemos ¿No? Claro Esto está claro Y La La última pregunta que yo quiero dejar A nuestros cuchariados Para que mediten este fin de semana En la intimidad de sus hogares Es Pensando que nosotros De estos temas Sabemos el 1% Con suerte Si el 1% que sabemos Ya es tan monstruoso ¿Cómo será el 100%? O sea ¿Cómo será? O sea Porque lo que sabemos Es una mínima parte Y La mínima parte Ya consiste en que nos espían A todos a todas horas Entonces ¿Cuál será la O sea ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Es mejor No pensarlo mucho Es que esto es la puntita Del iceberg Es la puntita Yo con el 1% Ya Me conformo Ya con estar espabilada Y saber De qué va la cosa Y que no nos tomen el pelo Ya con eso me conformo Ya en las cosas feas Oscuras La deep web Dark web Y todo esto No quiero ni Ni entrar Ni meterme Me da terror Error Bueno Queridos míos Querido Octavio Muchísimas gracias Otro sábado más Aquí Conspirando En nuestra intimidad Con nuestros Amados Oyentes Solo Un saludo A la NSA Y al FBI Que nos estarán escuchando Un saludo Una cosa que yo hago Que No sé si lo conté Esto en algún directo Del Disparate TV Pero que también Recomiendo a nuestros oyentes Que es En vez de utilizar La papelera de reciclaje O sea Tú cuando eliminas Un archivo Sí ¿Qué haces? Un papelera de reciclaje ¿No? Sí No hay que hacer esto Hay que ponerlo En una carpeta Sí Y entonces Todo tu porquería Cosas que no necesitas Archivos que no necesitas Fotos estúpidas Canciones que ya no quieres Todo Todo eso Lo pones en esa carpeta Y entonces Esa carpeta Va creciendo con el tiempo Y al final Pones 5 o 6 gigas De porquería Que es lo que Tú hubieras tirado La papelera Entonces Lo que hay que hacer Esa carpeta Le pones de nombre Por ejemplo Matar al presidente Entonces Obligas A la gente De la NSA A leerse esa carpeta Porque van a tener Que leérsela ¿Sabes? Y van a tener Que pasarse 3 horas Pasando por toda Tu mierda De documentos De mierda ¿Sabes? Y no pueden dejar No uno A ver si Realmente quieres Matar al presidente O no Exacto No me estás espiando Pues toma Ahora tendrás que espiar Toda la mierda Entretente aquí Un ratito Pasa el rato Por aquí Majo Claro Claro Bueno pues queda ahí El consejo La reflexión De Octavio Y yo solo quiero Recordaros rápidamente Que ahora A continuación Tenéis con vosotros A mi querido compañero Javier Villamor Todos sois mis queridos Compañeros Tengo que decir El querido compañero Es uno de esos términos Que se está perdiendo El querido compañero Javier acaba de empezar Javier acaba de empezar Un programa En multicanalradio.com Que se llama Espacio Europa Y para todos los amantes De la política europea Geoestrategia Y demás Súper interesante Porque bueno Yo lo recomiendo Porque se ahorran El paso de aguantar El tostón De la política española Porque realmente Ya sabemos Que nos viene Todo de Europa Así que Atentos a Javier Villamor Y bueno pues a todos Los demás Os esperamos aquí El fin de que viene En otro programita Del Velo de Maya ¿Te parece Octavio? Muy bien Un saludo a todos Un beso fuerte Feliz sábado Chao